Hemos inaugurado la mayor electrolinera de nuestro país de carga rápida y ultrarápida, un espacio de vanguardia que sitúa a la Comunidad de Madrid, una vez más, en cabeza del cambio tecnológico y el cuidado del medioambiente. Esta infraestructura avanzada nos coloca en primera línea del fomento de los puntos de recarga de acceso público en España y que, además, va a ayudar a fomentar la movilidad menos contaminante y más eficiente. Y lo va a hacer sin imposiciones ni anatemas. Desde la demostración constructiva de que hay alternativas como las del vehículo eléctrico, estos 30 puntos de recarga permitirán alimentar al 80% de las baterías de dichos vehículos en tan solo 10 minutos, 5 minutos. Esta capacidad resulta vital para hacer competitivo el vehículo eléctrico en el desplazamiento dentro de las ciudades, ya que el tiempo de recarga será similar al del repostaje de combustible ordinario. Esto se está consiguiendo con puntos de recarga rápidos y ultrarápidos como los que hemos estrenado con potencias de más de 100 kilovatios. Esta parcela donde se ubica esta electrolinera es de más de 6.350 metros cuadrados y en un lugar idóneo, puesto que ahora mismo también nos encontramos en el nuevo parking disuasorio que va a inaugurar dentro de muy poco tiempo la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y que se va a integrar dentro de una red regional con la que se va a poder acceder de manera gratuita con el abono transporte y que en este caso va a contar con 300 plazas. Gracias. Gracias. Gracias.